El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 9 de septiembre y la iglesia recuerda a San Pedro Claver. El Papa León XIII cuando leyó la vida de San Pedro Claver exclamó, Nunca en una biografía me había impresionado tanto. Entre todos los que han trabajado con personas de color, el más famoso de los misioneros ha sido el padre Claver. Nació en Verdú, Cataluña, España, en el año 1580. Como demostraba especiales cualidades para el estudio, fue enviado a Barcelona. Allá se entusiasmó por los estudios eclesiásticos y a los 20 años pidió ser admitido en la compañía de Jesús para ser jesuita. Un encuentro providencial, recién profesó, lo enviaron a Isla de Palma de Mallorca, al colegio jesuita de Montesión. Y allá se encontró con un santo, San Alonso Rodríguez, humilde portero del colegio que tenía visiones. Este oyó en una visión que Dios le tenía destinado a Pedro Claver, un gran apostolado en América, y le aconsejó que pidiera a los superiores que lo mandaran a misionar en este continente. En 1610 fue enviado a Colombia y en Santa Fe de Bogotá hizo de portero, cocinero, enfermero y sacristán de la casa de los padres jesuitas. Luego fue enviado a Tunja y desde allí, en 1615, a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote. A Cartagena llegaban cada año unos 10.000 esclavos negros, traídos a la fuerza del Congo y Angola en África. Allá los compraban a dos monedas cada uno y en Cartagena los vendían a doscientos. El modo como transportaban era el más cruel e inhumano. La tercera parte se moría por el camino. Solamente les daban una comida al día, lo mínimo para que no murieran de hambre. Encadenados con enormes calores, sufriendo de sed y de latigazos, los pobres hombres viajaban con la convicción de que los llevaban a América para fritarlos en sartenes y convertirlos en grasa para vender. Todos los trataban mal. Solamente un hombre los iba a recibir bien y era Claver. La voz de alerta, cuando en Cartagena se oía el grito de vigías, barco a la vista, el padre de Claver llenaba un montón de canastos con naranjas, limones, bizcochos y otros alimentos, además de varias medicinas, y se iba con un grupo de intérpretes a recibir a estos esclavos que llegaban, antes que todo buscaba a los más enfermos y graves para auxiliarlos. A todos les hablaba por medio de gestos y de intérpretes. Ellos se quedaban admirados de su gran amabilidad y bondad. Repartía los alimentos y medicinas y trataba de ayudarlos en todo lo que era posible. El padre Claver se dedicaba por días y días a instruirles acerca de la religión. Y cuando ya habían exactado que había un solo Dios, que Dios envió a su Hijo para salvarnos, y que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, los iba bautizando. Los colocaba en grandes grupos. A unos ponía al cuello una cinta azul, a otros una cinta roja, y a otro grupo una cinta blanca. Luego les decía, todos los que tienen la cinta azul se llamarán Pedro, los de la cinta roja se llamarán Juan, los de la cinta blanca su nombre será Santiago. Y así los iba bautizando. En 40 años, bautizó a más de 300.000 esclavos. Cada tarde, iba de rancho en rancho visitando y ayudando a los más enfermos y abandonados. Hubo enfermos a los cuales visitó por 14 años seguidos. Cuando más enfermos y abandonados fueran, más les demostraba su presencia y cariño. Cuando las personas lo buscaban para pedirle favores o confesarse, él siempre prefería de primero a los esclavos negros. Y cuando las señoras ricas se disgustaban por esto, les respondía, Ustedes encontrarán siempre fácilmente quien las atienda. Pero a estos pobres nadie los quiere atender. Por eso hay que preferirlos. La situación en que llegaban estas personas era tan lastimosa. Los corrales donde los mantenían encerrados eran tan húmedos, desaseados y con tan espantoso calor. Y el trato que les daban a estas personas que terriblemente se podía comparar con algo inhumano. Que uno que acompañó una vez a Pedro Claver a recibirlo se desmayó y nunca más quiso acercarse por ahí. El padre de Sandoval, cuando sabía que iba a llegar un barco, empezaba a sudar frío. Y una palidez de muerte le desteñía la piel. Y al recordar los cuadros espantosos que había observado en las ocasiones anteriores. Y por muchos años no logró adaptarse a esta situación tan dolorosa. Tenía siete intérpretes. Él sabían los idiomas de estas personas. Y por medio de ellos les hablaba a los recién llegados. Les enseñaba la señal de la cruz. Y otras oraciones que debían aprender con fervor y valentía. El padre Claver iba por las casas de los ricos pidiendo ayuda para los pobres esclavos y conseguía mucho. Tuvo personas especialmente generosas. Como doña Isabel de Urbina. El capitán Villalobos. Don Francisco López. Y don Francisco Núñez. Y otros que le regalaban con generosidad. Y así podía repartir cuantiosas ayudas entre los pobres esclavos. Y solucionarles en parte de su situación de espantable miseria. Muchas horas de noche les pasaba junto al Santísimo Sacramento. Orando en el templo. Cada día rezaba su rosario. Y le tenía dada orden al portero de que en cualquier hora de la noche que lo llamaran para una confesión lo despertara para ir enseguida a atender a los moribundos. La gente lo llamaba el santo. Después de pasar 40 años atendiendo a los más abandonados de la sociedad. Se fue a predicar en una misión. En los terrenos terriblemente húmedos de Uruba. Y allá adquirió una altísima fiebre. Lo dejó paralizado. Sus últimos cuatro años estuvo inmovilizado en la cama. Abandonado por todos. Consola la atención de un negro mal educado y perezoso. Que para único tenía ánimos era para comerse por el camino la mitad de la comida que le correspondía al enfermo. El 8 de septiembre de 1654 murió santamente. El 9 fue sepultado en medio de mucha gente. Los que lo habían olvidado y abandonado durante sus últimos cuatro años se reunieron para acompañarlo en inmensa multitud en su funeral. En 1888 el Papa León XIII lo declaró santo y lo proclamó patrono de los misioneros que trabajan con las nuevas esclavitudes. Que Dios bondadoso conceda un ánimo tan generoso como el que le dio al admirable Pedro Claver. ¡Gracias!